Hola a todos, bienvenidos a Groins, hoy no vengo yo. Hoy voy a analizar esta tableta de Amazon, la Fire HD 8 2020, un producto que lo cierto es que lleva poco tiempo en el mercado y que hemos podido analizar durante unas semanas. Es un dispositivo que, como es un pelín diferente y como es un pelín específico, voy a hacer análisis en dos partes. Por un lado voy a hablar del hardware, que es indistinto al uso como tal, y después voy a hacer el análisis de lo que es el uso, el rendimiento, todo junto, porque sí que es cierto que creo que hay cosas que van de la mano. Bueno, hablando del diseño, estamos delante de un dispositivo low cost, como no podía ser de otra manera, este dispositivo está acabado en plástico, lo cierto es que se nota ya desde el primer momento y sobre todo lo que tiene es una serie de detalles que quizás no estamos muy acostumbrados a ver o que si los vemos son tabletas muy baratas. Por ejemplo, lo que más llama la atención, creo yo, es ese ratio de ocupación de pantalla, ¿no? Tenemos marcos muy grandes. Estamos un poco acostumbrados ya a este tema, a este tipo de marcos, pero bueno, sí que es cierto que si lo vemos en algún sitio son las tabletas de menos de 120, 150 euros. Así que bueno, aquí podemos entender que estamos más o menos bien. Hay una cosa del diseño que me gusta, como son el hecho de contar con dos altavoces, también me gusta que el dispositivo se ve bastante robusto, pesa todo esto, pero hay otra cosa que no me gusta y sí que es completamente subjetiva y es que Amazon piensa que esta tableta está orientada para usar así, cuando yo creo que es una tableta que quizás debería estar un poco más orientada para usar así. Bueno, no sé muy bien por qué Amazon piensa una cosa y yo por qué pienso otra. Yo pienso esto porque creo que una tableta de este tamaño está más orientada a lo mejor para leer, está a lo mejor más orientada para navegar, está más orientada a lo mejor para uso más del día a día, no tanto como una tableta profesional horizontal que puede ser más profesional, puede ser a lo mejor para consumir más consumo multimedia, no sé. ¿Y por qué pienso, digo que está así? Bueno, primero porque si está en este sentido, como veis la cámara delantera la estoy tapando. Si además los botones quedan un poco lejos de lo que sería el radio de acción natural y además también taparíamos uno de los altavoces. Y sin embargo, si la cogemos horizontal, la cámara está en su sitio, los botones están en su sitio, al lado de la mano derecha y los dos altavoces están hacia arriba, que es un poco lo que podemos entender como normal en este tipo de dispositivos. Así que sí, creo que eso no me gusta mucho, aunque bueno, tampoco es algo que sea determinante ni que sea muy grave. Me gustaría que fuera una tableta pensada con esos pequeños detalles por salir vertical, pero no pasa nada. La pantalla son 8 pulgadas con calidad HD, lo cierto es que no es un gran panel y muchísimo menos, el brillo es correcto, los ángulos de visión podrían ser a lo mejor un poquito mejores, pero aquí lo peor es la resolución. Los dientes de sierra los vamos a notar, no es nada súper grave, pero sí que es cierto que están ahí. También hay que entender que para el precio creo que está bien el panel y creo que es un panel que para una tableta de menos de 100€ es más que correcto. Bueno, y ahora vamos a dividir el uso de esta Fire HD 8 en dos tipos de usuarios, los que utilizan mucho Amazon, además de comprar en la tienda de Amazon, utilizan los servicios Prime, utilizan Music, utilizan todo lo que ofrece Amazon, que para eso, si no buscan una tableta muy potente o no quieren una tableta casi de orientación profesional, una tableta para tener en casa, para usar la familia puntualmente, lo cierto es que esta tableta por menos de 100€ es perfecta. Para todos los demás, lo cierto es que aquí vamos a tener una tableta que quizás a nivel de software se pueda quedar un poco coja. ¿Por qué digo eso? Porque aquí tenemos Fire OS, que es un port de Android que hace Amazon para sus tabletas. Es cierto que es un sistema operativo que lleva bastante tiempo y es cierto que es un sistema operativo que es bastante usable. Para aquellos que tengamos o que hayamos tenido Android, se nos va a hacer muy similar, los botones inferiores, tenemos la misma barra de notificaciones, unos accesos rápidos, unos ajustes muy parecidos, pero sí que es cierto que vamos a echar en falta algunas cosas, seamos o no, seamos usuarios habituales de Android. Porque hay que reconocer que no tener las aplicaciones de Google instaladas de principio o no tener la posibilidad de instalarlas es algo extraño, porque es muy habitual que la gente utilice Gmail, es muy habitual que la gente utilice Maps, es muy habitual que utilicen YouTube. Y aquí no lo vamos a tener, vamos a tener que utilizarlo desde la página web. Y lo cierto es que algunas experiencias de la página web, para este tamaño de pantalla, Google no las tiene muy optimizadas. Sé que algunos me diréis que las aplicaciones se pueden instalar de otra manera, aunque tengo que reconocer que creo que este producto no está pensado para ese tipo de usuarios. Es un producto de consumo, de comprar, sacar de la caja y usar, que sea sencillo, ya que es un producto económico. Con lo cual nosotros aquí no vamos a hacer ningún comentario al respecto de cómo se podría hacer. Tenéis muchísima información en internet para que le podáis echar un vistazo, aunque sí que es cierto que nosotros no lo recomendamos hacer, porque siempre puede haber pequeños problemas. Como no podía ser de otra manera, al no tener Google no tenemos Play Store, tenemos el App Store propio de Amazon, una tienda de aplicaciones un poquito más corta que otras. Y lo cierto es que vamos a echar en falta algunas aplicaciones. Aquí en este caso Fire OS cambia respecto de Android en una cosa. No tenemos cajón de aplicaciones y no tenemos una pantalla de inicio como tal, donde podemos poner las aplicaciones que nosotros queramos y widgets, sino que ahí directamente se instalarán todas las aplicaciones. Y a la derecha o a la izquierda tendremos diferentes cosas. Hacia la derecha vamos a tener servicios de Amazon, como puede ser Kindle, como puede ser Prime Video, como puede ser Amazon Music y además tendremos nuestra propia página de Amazon. ¿Qué quiere decir eso? La tienda de Amazon, donde nosotros compramos habitualmente cualquier cosa que compremos en Amazon, lo vamos a tener ahí. Vamos a tener las recomendaciones, vamos a tener que comprar de nuevo, vamos a tener nuestra cesta, con lo cual orientado a que consumas en Amazon. Y hacia el otro lado, hacia el lado de la izquierda, yo creo que uno de los grandes puntos débiles de esa tableta, no porque no me guste que haya una sección para ti, donde te diga el tiempo y donde te muestre algunas aplicaciones recientes, donde te muestre las últimas fotos, lo que no me gusta es que teniendo un asistente de voz tan potente como es Alexa, que Amazon aquí no lo aproveche, que no utilice al máximo toda la potencia que nos podría dar, todas las opciones y algunos de los temas de calendario, algunos de los temas de lista de la compra que tiene Alexa en esta pantalla de para ti, hacia la izquierda, que yo creo que realmente sería muy, muy interesante. Y acabando ya con el análisis, a nivel de uso, lo cierto es que tenemos un dispositivo, como hemos comentado, económico, con lo cual el hardware va a ser limitado. En el día a día no vamos a tener grandes problemas, porque lo cierto es que para abrir Amazon Compras, para abrir Amazon Music, para abrir incluso Spotify, para abrir Prime Video, incluso Netflix, no vamos a tener grandes problemas, lo cierto es que no va a ser una experiencia muy rápida, pero no va a ser nada grave. La multitarea no es tampoco muy buena, porque solo vamos a tener 2 GB de RAM, con lo cual en el momento que hablamos de una serie de aplicaciones, aunque no la cerremos, no os va a volver a cargar. Eso te puede pasar incluso con alguna aplicación que dejes en segundo plano y que se corte, que no reproduzca música o que no descargue o lo que sea. Que eso que lo sepáis, porque hoy en día las aplicaciones consumen bastante RAM. Y además de esto, cuando abramos un juego exigente, o cuando abramos alguna aplicación un poquito más exigente, que las habituales del día a día, lo cierto es que la potencia va a ser evidente que falta. No va a ser nada grave y vamos a poder disfrutar de los juegos más básicos, incluso de algunos un poquito más exigentes, aunque sí que es cierto que no esperéis grandes experiencias. No va a ser para nada una experiencia fluida, ni vamos a tener unos gráficos espectaculares. La autonomía para acabar con el tema del uso, lo cierto es que correcta, nos va a dar, si utilizas la tableta un par de horas al día, pues nos puede dar cerca de la semana de uso, más o menos por las pruebas que yo he estado haciendo, con lo cual, bueno, creo que más que correcta para un uso estándar y para un usuario normal. Y hasta aquí este análisis de la Amazon File HD 8 del 2020, espero que os haya gustado, no olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.